Tenemos dos finalistas ya, ¿eh? Dos finalistas que son experimentados porque los dos habían estado en este programa. Así que, paso al frente. Emilio y Pedro son los finalistas y compiten por 10 preguntas en un minuto. Vamos a ver. Muy bien. Un muy lindo par de participación. Son lindos porque además nos eligen gente siempre muy interesante. Para nosotros, así como para ustedes descubrir, para nosotros llegar aquí y descubrir con quiénes nos vamos a encontrar cada día es muy entretenido. También, porque como ustedes comentarán después en sus casas, cómo somos nosotros y cómo es todo el estudio, nosotros también en nuestras casas contamos con quién nos tocó hoy. Así que, bueno. Y yo creo que a vos y a mí nos pasa parecido por nuestros trabajos. Nos gusta la gente. Totalmente. Nos atrae la gente y conocer, intercambiar con la gente, es algo que nos gusta por vocación. Nos interesa. Bueno, vamos a prepararnos ahora entonces. A ver. Ay, 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 ay. Saben cómo es esto, ¿no? 10 preguntas en un minuto. No se detengan demasiado. Sí, claro. Pero vamos a hacer lo siguiente, Teté. Así respiran, ya se reubican en este lugar. Teté, ¿a qué tenemos a Emilio y a Pedro? Sí. Que van a definir quién pasa al círculo final. Claro. Bueno, vamos a jugar ahora este juego que son 10 preguntas en un minuto. Acuérdense de no detenerse demasiado porque siempre estamos tratando con Teté de acompañarlos en que entre todo, que todo entre en ese minuto. Perfecto. Bueno, comenzamos, Emilio. Bueno. Estás preparado entonces. Voy a chequear que tenga todas las preguntas. Ahí está. Vamos entonces. ¿Dónde nació Abel Pintos, en Bahía Blanca o en Corrientes? Bahía Blanca. ¿Cuál es nuestra flor nacional, Jacarandao o Saibo? Saibo. ¿Cuál es el nombre de pila real del Beatle Ringo Star, Richard o Richmond? Richmond. ¿Qué animal tenía en su logo la telecomedia Brigada Cola, un toro o un bulldog? Un bulldog. ¿Dónde nació el matador de la canción de los Cadillacs, en La Boca o en Barracas? Barracas. ¿Según el refrán, el que calla, otorga o pierde? Otorga. ¿Cómo se llamaba la novia del loco Chávez en la famosa historieta, Pampita o Berito? Berito. ¿En qué partido del cono urbano queda Villa Fiorito, el barrio de Maradona? ¿Lomas de Zamora o Avellaneda? Avellaneda. ¿Cómo se llama la hija menor de Palito Ortega, Julieta o Rosario? Julieta. ¿Qué había en el predio donde está ahora Tecnópolis, un predio del ejército o una cancha de golf? Un predio del ejército. Muy bien, entraron las 10 preguntas en el minuto. ¿Cuántos puntos hizo Emilio Peteco? Emilio hizo 60 puntos. Bien, muy bien. Todo es posible para todos en este momento. Allá vamos, ¿estás preparado? Preparado, sí. Allá vamos. ¿Quién es el papá de Bam Bam? ¿Pablo Mármol o Pedro Picapiedra? Pedro Picapiedra. ¿Qué actriz y vedette interpretaba a la doctora Guinda en Brigada Cola? ¿Mónica Gonzaga o Mónica Guido? Mónica Gonzaga. ¿Cuál es la capital de Canadá, Ottawa o Toronto? Ottawa. ¿Cuál es el nombre del emblemático puente de la boca, Victorino de la Plaza o Nicolás Avellaneda? Victorino de la Plaza. ¿Cuál de estos países no limita con Brasil, Colombia o Ecuador? Ecuador. ¿Cómo se llama el personaje que interpreta el hermano de Chespirito en El Chavo? ¿Godínez o Chompiras? Chompiras. ¿Cuántas franjas azules tiene la bandera de Uruguay? ¿Cuatro o seis? Seis. ¿Cómo se llamaba el árbitro de las pulseadas del programa de Sofobich? ¿Améndola o Arevalo? Améndola. Según la canción, si se calla el cantor, ¿qué se calla? ¿La vida o el canto? La vida. ¿De qué color es Garfield? ¿Amarillo o naranja? Naranja. Muy bien. Muy bien. Peteco. A ver. Definiciones. ¿Cuántos puntos hizo Pedro, Peteco? Pedro hizo 40 puntos. Uno. Bueno, ahí está entonces ya definido la final. Qué final. Bueno, así como hoy en las canciones estaban todos muy afinados, en este juego se puso bravo. Se puso bravo porque hay que responder muy rápido. Muchas cosas. Pedro, no hay dos sin tres. Así que viniste dos veces, volverás en algún momento. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Éxito. Ahí estamos.